Hola, chicas y chicos. Hoy vamos a darle al coco. ¿Estáis preparados? Para ello es muy importante preparar la hoja, el lápiz y la goma. También es muy importante sentarse con una postura correcta. La espalda bien recta. Así no. Y por último, escuchar atentamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que adivinar la respuesta a la pregunta que el profesor os va a hacer. Para ello, el profesor leerá la pregunta y la va a repetir tres veces. Tú tendrás que estar muy atento. Cuando sepas el resultado, lo escribes en la hoja donde pone respuesta. En la hoja, tienes un rincón también para hacer operaciones o dibujos o todo aquello que necesites y que te ayude para llegar a la respuesta. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántas pinturas tendré que sacar de un estuche para que tengan los dos las mismas pinturas? Me imagino los estuches y escucho de nuevo. Pienso... Pienso... Repito por última vez. ¿Cuántas pinturas tendré que sacar de un estuche para que tengan los dos las mismas pinturas? Ahora llega el momento de calcular o mentalmente o lo puedo hacer en el rincón de operaciones si necesito hacer alguna cuenta. Cuando lo tengo, escribo el resultado. Cuando lo tengo, escribo el resultado. ¿Dónde? Pues en nuestra hoja de Dale al Coco. El resultado es dos pinturas. Mirad. Un estuche tiene 16 y el otro tiene 12. Le da uno el que más tiene y se quedará con 15 pinturas y el otro estuche tendrá 13 pinturas. Como todavía no tienen las mismas, el que más tiene le da otra al que menos y se queda con 14. Y el que tiene menos ahora tendrá 14. Tiene lo mismo. Bueno, ¿cuántas pinturas le hemos dado? Le ha dado una y dos pinturas. ¿A qué es fácil? Ánimo. Ahora os toca a vosotros. Comenzamos. Pregunta 1. Tengo dos cajas. Una tiene 10 piruletas y la otra 16 piruletas. ¿Cuántas piruletas tengo que sacar de la caja que tiene más y echar en la que tiene menos para que las dos tengan el mismo número de piruletas? ¿Cuántas piruletas tengo que sacar de la caja que tiene más piruletas y echar en la que tiene menos para que las dos cajas tengan el mismo número de piruletas? Por último, tengo dos cajas y quiero que tengan las mismas piruletas. Pero en una tengo 10 y en la otra tengo 16 piruletas. ¿Cuántas piruletas tengo que sacar de la caja que tiene más para echarla en la que tiene menos y que las dos tengan las mismas piruletas? Cuando lo tenga, escribo el resultado. Pregunta 2. Javier tiene 15 cromos y su amigo Héctor, 13. ¿Cuántos cromos tiene que darle Javier a Héctor para que los dos tengan el mismo número de cromos? Pienso. Javier tiene 15 cromos y su amigo Héctor, 13. Los dos quieren tener los mismos. ¿Cuántos cromos tiene que darle Javier a Héctor? ¿Cuántos cromos tiene que darle Javier a Héctor? Y por último, Javier tiene 15 cromos y su amigo Héctor, 13. ¿Cuántos cromos tiene que darle Javier a Héctor para que los dos tengan el mismo número de cromos? Recuerda que puedes parar el vídeo cuando lo necesites. Si lo tengo, escribo el resultado. Tercera pregunta. En el armario hay 6 tenedores y 11 cuchillos. ¿Cuántos cuchillos sobran para tener igual número de tenedores que de cuchillos? Pienso. Por último, en el armario hay 6 tenedores y 11 cuchillos. ¿Cuántos cuchillos sobran para tener igual número de tenedores que de cuchillos? Por último, en el armario hay 6 tenedores y 11 cuchillos. Quiero tener el mismo número de tenedores que de cuchillos. ¿Cuántos cuchillos sobran? Cuando lo tenga, lo escribo. No olvidéis utilizar el rincón de operaciones si lo necesitáis. Pregunta 4 En la tienda han vendido 3 cómics de Asterix y 9 de Mortadelo y Filemón. ¿Cuántos cómics de Asterix tiene que vender para haber vendido los mismos que de Mortadelo? Segunda, en la tienda han vendido 3 cómics de Asterix y 9 de Mortadelo y Filemón. ¿Cuántos cómics de Asterix tienen que vender para haber vendido los mismos que de Mortadelo? Y por último, en la tienda han vendido 3 cómics de Asterix y 9 de Mortadelo y Filemón. ¿Cuántos cómics de Asterix tiene que vender para haber vendido los mismos que de Mortadelo? Cuando lo tenga, escribo el resultado en mi hoja de Dale al Coco. Ya lo tenemos. Bueno, chicas y chicos, ahora llega el momento de corregir. Si las tenemos bien, pues enhorabuena. Y si no las hemos tenido bien o hemos tenido algún error, no pasa nada. Ya sabéis que lo que siempre os decimos es que lo importante es hacerlo solitos, pensar, darle al coco, que así es como se aprende. Así que enhorabuena, así se hace. Hasta luego, chicos.